Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. Con el sol y siempre con mucho amor, anunciamos todos, que habrá paz y amor. Con el sol y siempre con mucho amor, anunciamos todos, que habrá paz y amor. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. La recibiremos todos de familia. Ya con la ventana, la parrata sola, con cuatro en maracas, se acerca la aurora. La cosa besada, la parrata sola, con cuatro en maracas, se acerca la aurora. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. Vamos a la mesa, vamos a la mesa, vamos a la mesa, que ya está servida, para compartir este bello día. Vamos a la mesa, que ya está servida, para compartir este bello día. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. Navidad dichosa, la que se avecina, nos recibiremos todos de familia. jamás, vamos a la mesa, nos recibiremos de familia. Navidad dichosa, la que se ha vestido, ya recibiremos todos en familia. Y con la Navidad me traigo mis besos, toda esa alegría en el año nuevo. Con la Navidad me traigo mis besos, toda esa alegría en el año nuevo. Navidad dichosa, la que se ha vestido, ya recibiremos todos en familia. Navidad dichosa, la que se ha vestido, ya recibiremos todos en familia. La Navidad dichosa, tenga que ser avecina. Tengan todos ustedes una Navidad dichosa, señora. Amén, amén. Mucha paz, mucho amor, pero sobre todo mucha salud, ¿sabes? Mucha salud y mucha felicidad. Ok. Esto es del diriririr.